¡Hola, hola! Sean todos muy bienvenidos a la segunda entrega del volumen 36 de Todos Somos... ¡Vensache! Y bueno, vamos a volver con un tema que yo creo que es el enganche del tema anterior Estamos hablando acerca de Katy Barriga y de esta plataforma para adultos on fire Donde ya empezó a generar contenido junto con otros reconocidos personajes del ambiente de la farándula chilena Y los riesgos que tiene el generar contenido ahí y sobre todo la crítica que se le ha hecho Porque ella es una persona en este minuto polémica Pero además de polémica es hermosa Y esa belleza no duda para siempre No, esa belleza no duda para siempre Pero ella a pesar de tener ya como sus 50 luquitas Sí, y yo diría que un poquito más ¿En serio? Sí, busca ¿Brona, weón? Sí, pues si es mayor que yo Es mayor que yo, Katy Barriga Estoy casi seguro que es mayor que yo Y tiene más tetas que tú Y tiene más tetas que nosotros Me sale una teta, no, 51 años 51 años tiene la señora y tiene un forro, pero increíble Oye, pero esto a mí me llama un poquito la atención Porque yo creo que igual la belleza que tiene esta mujer Que se cuida mucho, obviamente Y para tener 50 años Igual cuando tú llegas a cierta edad se te cierran puertas, ¿no? Independiente de tu belleza Porque por ejemplo En la película La sustancia O The Substance The Substance Que está muy de moda Desde ahora la sustancia Desde ahora la sustancia Las sustancias La protagonista que es Demi Moore Amo a Demi Moore Para la gente que no ha visto la película Estos son Vamos a dar spoilers Pero yo creo que mucha gente ya la vio Sí Y si no, vaya a ver Es una mujer hermosa Que tiene un trabajo en la televisión Y talentosa Talentosa Hermosa Y que tiene un trabajo en la televisión Y que de la noche a la mañana Bueno, esto estamos hablando de la película Estamos hablando de la película De la noche a la mañana La despiden Ella está Ella animaba un programa De ejercicio Aeróbico Aeróbicos Para la gente en su casa Entonces claramente Ella está con más Ya está como todo este hueveo Muy 80-90 Sí Y la cosa es que Claro La audiencia bajó Y el director Tomó la decisión de que Bueno Ella se metió al baño de hombres Porque la mujer estaba ocupada Y ahí es cuando entra El director está hablando por teléfono Y le dice No, si esta guaya no va más Que la mina le está yendo pésimo Búsquenme a otra Más joven Y más bonita Y ahí se entera ella Que la iban a echar del programa Lo que es curioso de la película Es que la película es muy rara Sí Rara para la gente Que no está acostumbrada al cinegore Sí Pero la película es rara Porque también Tiene muchas atemporalidades Porque ¿En qué canal de televisión Hay un programa de aeróbicos En esta época, güey? ¿En qué canal? Nadie Y que sea exitoso además Que lo que pasa es que No existe Sí, tenés que llevar el contexto De Temático De la De la película Al universo Por eso mismo Te digo que es súper Atemporal Porque claro Hay celulares Hay tecnología Hay tecnología Pero también habían autos antiguos La moda La moda es antigua Un programa Con los audífonos Los patines Un programa de televisión Que es típico de los 80 En los años En el año 2024 En lo raro De la película Yo lo interpreto Que la directora Que se llama Coralie 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 La Coralie La Coralie La Coralie Que quizá El mensaje que dio Es que El concepto De la cultura De la belleza Es tan antiguo Que hasta el programa Que todavía está vigente Tiene un formato O un arte De los 80 A los 90 ¿Me cachai? Puede ser Porque O sea Te está diciendo De que Este concepto Del programa De aeróbico Aún sigue persistiendo En la mente De la gente Por la hueá De la belleza Ah El forro que tiene La joven O sea La chica La actriz Que se llama Katy No sé con Tito ¿No? Sí No me acuerdo El nombre de ella Es impresionante Esta muñeca Es bien bonita La chica Yo nunca había visto Tan grande En mi vida En pantalla gigante Yo te dije Te va a impactar Como un homosexual Fuerte las cámaras Debo admitir Que un poco Me calenté Con la hueona Un poquitito Se está yendo A mi guatón Pero broma Pero broma Que te va a calentar Una mina ¿Sí? ¿Te calentó? Un poco O sea No Yo la encontré Bonita Pero de la vista Es que Está Está tan Es como una Dua Lipa Sale por favor Estamos trabajando ¿Dónde la puedo ver? ¿Está en cines todavía? Es como Sí Está en los cines Me está dando miedo Esta chica Esta chica Es tan bonita Así como La sensualidad Y la sexualidad De la Dua Lipa Es una onda así No es tanto la belleza Sino que Es el ojo De la directora Por Por los planos O sea Los primeros planos Que hace De lugares Estratégicos Para que Algo que es un culo Que cualquiera Lo puede tener Se vea Tres veces más Sensual De lo que Sería una foto Normal Hay que fijarte En lo que destacó Porque ella destacó La cintura La curva La curva de acá Claro Y los labios de Los cachetes De la paché Y aparte que Estaba como La piel transpirada Entonces tenía como Un brillo Con el sudor Era blanca Era blanca Pálida Oye pero Ya volviendo Al tema Bueno si Me calenté con la hueva Sobre todo Cuando se tocaba Es así Sí Sí Porque ella cuando se ve Se pesa como así Caché Ella se ama mucho Se mira de una forma Sexual Se lo agradece Basta por favor Basta Bueno Volviendo a la película Ella al enterarse De que iba a ser Despedida Y ella sabe La razón Que es por su Aspecto físico Más que por el rating Yo creo Ella lo tomó Por ese lado No Es por lo físico Porque además Es una mujer Mayor Supuestamente Demi Moore Tiene 61 años ¿Qué? Demi Moore Tiene 61 años Toma 61 tiene Caché Y sabes que Aún así en la película No se ve para nada De mal Bueno Se ve como de 45 No de 50 Pero Se ve muy bien Y hasta Yo creo que el concepto De la película También tiene que ver Con el hecho De la obsesión De las personas No voy a decir mujeres De las personas Por su aspecto físico Que ellas Que las personas Ven como que está Un poco más deteriorado ¿Hasta dónde llega La obsesión de una persona Por verse bien? Claro Y para resumir un poco La película No contando tanto Spoiler Que la gente Lo debe saber Es que ella En un momento Quiere recuperar Su programa Entonces En algún momento Ella Ve un anuncio Ve el anuncio De ella Del programa Que lo están rasgando Y ella estaba manejando Y cuando ve eso Se descuida Y la chocan Entonces Después ella Llega hasta el hospital La atienden Y en algún momento Ella saca De su De su Abrigo Que Alguien le había puesto Un número de teléfono Que da el contacto Para el dealer Que es anónimo Que le administra Esta sustancia Que genera todo el huevo Que lo ve en la película Claro Ahora Sin contar mucho Lo que pasa en la película Podemos analizar El contexto Detrás De la película Claro O sea Ella igual Era una mujer poderosa Era una mujer Con mucha plata Porque este tipo De sustancias Que a pesar de que Se consiguen En el mercado negro Para el efecto Que causan O lo que tú quieres lograr Con esa sustancia No debe ser barato Pero tú sabes Que no cualquiera Lo puede comprar El mensaje De la película Más allá del aspecto físico Esto lo escuché De la directora Es Como nosotros De jóvenes Tenemos que cuidar Pero ignoramos A nuestro nosotros Del mañana Claro Cómo cuidamos Nuestro cuerpo hoy Va a ser el reflejo Cómo vamos Tal mañana Y eso es lo que pasa En la película Claro Pero igual Ella se descuida Y se hace mierda Y ya cuando tiene que despertar En su cuerpo nuevo Se da cuenta De las consecuencias Es que ella como joven Se desliga totalmente De lo que es ella Como vieja Sí La toma como otra persona Y a tal punto Que la llega a odiar A odiar Que la llega a atentar Contra su vida Entonces como que Siendo que ambas Son la misma persona Es tanto el poder De la fijación Por el cuerpo La belleza Es la juventud Que desacopla Literalmente La misma persona Hacia un cuerpo Juvenil Que es lo que era La primera tipa Pero lo que yo quiero Dejar instaurado Como pregunta Primera pregunta De la película A ver ¿Quién es la víctima Supuestamente En esta película? Demi Moore Es El personaje De Demi Moore Que se llama Elizabeth Elizabeth La joven Sue O O sea Perdón Más que la víctima El culpable De todo esto Si es la La artista Es el director O es la audiencia ¿Por qué? Porque si la audiencia Valorase tanto O sea Valorase más Como El cuerpo como sea No hubiese bajado A rating Y ella hubiese Seguido estando Como animadora Yo creo que la audiencia Yo la descarto De plano Yo la audiencia La descarto de plano Ellos no son los culpables El culpable eres tú Que tú no estás ofreciendo Un buen producto Porque si tú no ofreces Un buen producto La gente se va a ir Y tú no la puedes retener Porque tú no conoces Esa gente ¿Me entiendes? Yo creo que la audiencia La audiencia No tiene la culpa Para empezar Matías Yo creo que todos Tienen la culpa Todos Ok La audiencia Por lo exigente El director Por ser una persona Que Que valora Solamente lo externo La cáscara Por ser como El personaje Calentón Y la Demi Moore Que es la culpable De todas las consecuencias Que le ocurren Durante el transcurso De la película ¿Tú crees que En un igual porcentaje Los tres tienen la culpa? Yo siento que Los tres tienen la misma culpa Incluso siento que La Demi Moore Tiene mucho más culpa Que todo el resto De los personajes Yo defiendo La gente Porque Hasta nosotros Se nos olvida Y estamos distinguiendo Los personajes Pero siempre La misma persona Yo creo que Los dos culpables Son la audiencia Y De Mim Moore Ya No, el director Tiene mucho culpa ¿Por qué? No te voy a explicar Por qué Primero Yo creo que la audiencia Tiene la culpa En el sentido De que ella Es la que genera La demanda Y es la que A raíz del rating Va a estar estableciendo Que es bueno o malo Hoy por hoy Hay gente Que es muy talentosa En la música Por ejemplo Y llega un weón Que no tiene talento Le colocan Autotune Y tiene mucha más fama Y eso es respuesta De la gente Es decir A la gente No le importa tu talento Importan otras cosas En el caso De esta película En que El programa Se basa Mucho En lo que El talento de baile Y la belleza También Como Fue castigando A Demi Moore Por el tema físico Más que de talento Eso por una parte La Demi Moore Creo que tiene culpa Porque ella De seguro Eso fue una Una obsesión Lo tomó como algo personal No lo vio con altura de mira Como un artista Que lleva años En los medios Sabe que en algún momento Te pueden echar De seguro Que ella Habrá tenido Una Una Fortuna Para seguir viviendo Pero ella Quería permanecer En los medios Como algo forzoso Ella también Puede haber trabajado En otros programas Sin Exigencia física De hecho Un tipo La invitó a salir Pero ella Se psicoseó tanto De su percepción Obsesiva De su cuerpo De su cuerpo Que lo dejó Botado Y hasta entonces Ella también Es culpable De esta weá Porque No vio Otras opciones De ser feliz Sino que Pensó de que La única forma Era a través De un cuerpo Más juvenil Recuperando Lo que le habían Quitado Y para terminar El director Yo encuentro Que no tiene La culpa Porque acá Lo expresa Como alguien Muy malvado Porque está Hecho para A esa weá Pero en realidad Es un profesional Que responde A un mercado Y que Bueno Un negocio La weá Tiene menos rating Tienes que cambiar La weá Porque así Bueno Pero por eso mismo La gente Yo no entiendo Por qué Le echan la culpa A la gente Porque la gente Es la que El público El público Puede ver Lo que le da La gana Apagar el televisor Prenderlo Cambiar de canal Le da lo mismo El público No tiene la culpa Yo creo que La persona Que tiene la culpa Es aquí Emi Moore O sea El personaje Elizabeth Porque claro Como tú dices Diciste varias razones Que tienen mucho sentido Ella Ese no era El fin de su carrera No era el fin De su carrera Ya vemos A la Diana Boloco Ella Ella termina Gran hermano Y se va A Grand Chief Se va Al matinal Y no Termina La carrera Para ti No termina O sea Depende de ti También Ahora Es Es una película Sabemos Pero la obsesión La obsesión Por el físico Por el verse bien Eso es lo que acarrea Todo lo que Conlleva Al final De esta película Las dos primeras Partes De la película Digamos Un tercio Un tercio De la película Que es Básicamente El último tercio Yo creo que Estuvo un poquito De más Yo amé Esa parte Es claro Es súper exagerado Todo lo que pasa Es que eso es lo que busca Es súper exagerado Es casi Raya En lo ridículo Y en lo absurdo Lo que pasa es que al final Lo que hace este tipo De películas Son body horror Como las películas La mosca Que buscan Que buscan Generar Como ese efecto De horror Pero a través De lo que pasa En el cuerpo Yo me cagué De risa Ojo No es como Lo que pasa Con el juego del miedo Eso es gore Esto es body horror ¿Cachai? Modificaciones corporales Movimientos extraños Dentro del cuerpo Eso se considera body horror Hay una película Que no sé si se acuerdan Que era de unas bailarinas Que una se conectó Con la otra Cuando estaban bailando Y la otra La estaban desfigurando Completas Ay no sé Que eran de unas brujas ¿Te acuerdas? Sí Ya Eso también es body horror ¿No? Sí, eso es body horror Eso suficientemente es body horror Esa película también Se la voy a dejar acá Después de la edición Para que la vean Porque es muy buena Hay un mensaje ¿Qué dice? Pancho Jete Dice ¿Pueden hacer una comparación Con la zorra de la robotina Y su falta de criterio Con la película Se puede decir Que la culpa Es que La gente Que es morbosa Y le dan pantalla Además de las adicciones Funciona de la misma forma Es la misma lógica Por eso yo te digo La gente El público También tiene la culpa De consumir este tipo de producto Y destruirlos ¿Cachai? Y claro O sea Si ella gana tantos millones Porque hay un público Que avala eso Y le da lo mismo Quizá Que ella haya cometido Quizá no Un crimen ¿Cachai? Un robo Entonces Si tú apoyas Eso Eres cómplice Eres cómplice también ¿Me cachai? Si tú apoyas Que en los medios musicales Solamente se mantengan One flight Que supuestamente son delincuentes Que se mantienen con autotune Es porque la gente A Vale le gusta esa hueá ¿Cachai? Entonces Que ahora me digan No, es que la música Se echó a perder Es culpa de la misma gente Así de simple ¿Cuál fue su escena? ¿Qué más le dio? Bueno, la película Con tu programa A mí me encantó la película A mí me gustó ¿Qué más le dio miedo? ¿La escena que le dio miedo? Miedo No me dio miedo nada Con incomodidad A mí cuando empezó Esto es spoiler Cuando la mina empezó A sacar el líquido De la espina Exageradamente No, porque ya está infectado Entonces ya siguió sacando Siguió sacando Y yo decía Oh Esa parte fue como Asquerosita Asquerosita Fue Esa es la gracia Que sea lo más asqueroso posible Es el body horror Esa parte fue Asquerosita Pero Me gustó el poto del hombre Hay un poto ¿Está peludito? Hay un poto Hay un poto El primer plano Es el verdadero poto Vayan a ver la película Me gustó eso Pero sabes que Yo encontré también La parte La parte de la pelea El crachazo en el espejo Y todo eso Esa parte fue como Bien así como No miedo No miedo Pero fue como A mí me causó incomodidad La parte donde ella se maquillaba Y se desmaquillaba Esa parte a mí me causó Es que tú eres artista Amigo Por eso A mí me dio pena Me dio mucha pena Esa parte La última parte a mí me hizo reír Eso es en honor a las películas Que yo te nombré anteriormente El siempre humano La película de la morsa Como que ocupan la sangre Exageran Entonces La directora hizo un homenaje A estas cintas A través de De esas escenas Un poco más exageradas ¿Cachai? Y sabes qué A mí me pone contento Que este tipo de películas Tenga este éxito que tiene Que bueno Ya basta Rompió en Chile Dora y media Ya basta Estas películas culiadas Que supuestamente son de terror Y lo único que generan son Jumpscare Jumpscare ¿Cómo se llama? Jumpscare 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 Que es como generar Situaciones Que tú intuyes Que va a pasar algo Sorpresivas Y de repente Un grito de la nada Y ahí te asustas con el grito Pero nada más Es como pura sugestión ¿Cachai? Pero esto realmente Es cosa explícita Que no te oculta Me encantó el arte que tiene Tiene mucha referencia Del resplandor Con el tema del hotel ¿Cachai? La misma alfombra del piso Yo quería algunos análisis Que te mostraran Que había unos planos Que te generaban De mucha lejanía Es para que te enfocaras En el personaje Me encantó La forma como sale El cuerpo de la otra persona Que a través de la columna ¿Tú cómo saldrías De un cuerpo, amigo? ¿Por dónde saldrías? ¿Tú saldrías por la columna? Obvio Saldría por la columna O no Saldríamos por el hoyo Por el hoyo Y ninguna cultura Para después ¿De dónde sacarías El líquido? El pico Con la boca Y con la boca Se supone que Tiene que sacarse También de Eso era como El líquido amniótico Supuestamente era El El líquido Cepalo-raquídeo Claro Cepalo-raquídeo ¿Y cómo sería Su versión ideal? Oye, eso sí Yo creo que Si me llevo Si me llevo A activar El activador Me haría Activo 100% Yo creo De hecho Lo dijo No es Activo 100% Desanímense Yo creo que Me bajaría La guata Tendrías perfecto O sea Tendría más brazo O sea, ¿cómo sería tu alter ego? Es que es un concepto de percepción O de interfección Tu alter ego Sería así Planito de guata Plano o no? No, no Pansón Pero durito Una sola caluga Pero bien Afirma Bien grande Más paquetón Más poto O sea Te harías como IA Sí Como esas fotos de IA De IA Y alto pelo Acá en el pecho Y abajo Poteco Ah, claro Poteco Tú, Matías ¿Cómo saldrías tú De la columna? Ay, no sé Saldría O de loyo No sé O de loyo ¿Cómo saldría yo de loyo? Yo les dije Yo la piel Para mí es un tema Yo saldría como Con la piel Muy, muy, muy lisa Hay cero granos La barba perfecta Yo creo que eso es como Mi concepto de Perfección ¿Y tú, amiga? Yo saldría con pelo Con una melena Pero feo Una melena Pero está, güey Huele mi shampoo Con chatumari Sería la cosa Sería una mate Puro pelo Chewbacca Puro pelo Serías como un oso Peludo en todo el cuerpo Yo saldría peludo Sí Y con pelo Cortito a lo mejor Pero pelito Eh Es una capa de pelo ¿Sabes qué no me gusta a mí De mi cuerpo? Mi nariz ¿Y ahí cómo te gustaría Tu nariz? No me gustaría Que fuera tan Es que yo tengo acá Como una pelota Esta pelota me la quitaría Más finita Claro Sería como más Fina Yo no sé si De acá Está bien Pero aquí Esto me incomodo Un poquito Cuando me ven En el espejo Ah yo la ojera Yo soy muy ojeroso Ah las ojeras Sí No yo Tienes carita de Simpson Simpson Ojon Así como Los ojos bien grandes Oye pero en resumen Principalmente Vayan a ver la película Es muy buena Yo la iría a ver de nuevo Yo igual No sé si al cine Pero la vería En la casa Es larga Sí Pero se hace corta Se hace corta Tiene una muy buena música La banda sonora Si es que Mira Si es que te metes Bien en la película Se te hace bien corta A mi me gusta Cuando sale la música Electrónica dura Sí Vayan tiene muy buena música La música es muy buena Es verdad Y la cosa es que Tiene muy bonita Muy muy bonito arte Y lo que pasa Es que en la película Les va a pasar Que Dicen ya Acá terminó Y no termina Y no termina Entonces si ya Va a durar Y sigue Y entonces si ya Y continúa Igual cuando vayas a ver la película No estés mirando el reloj Porque se debe hacer larga Pero Métete en la película Métete tú Métete yo Métete yo Y vas a ver que Va a ser bastante Bastante buena Y te hace pensar mucho La película Llevamos 25 23 minutos Bueno ¿Qué opinan la gente? ¿Qué opinan de la película? ¿La han visto? ¿La han gustado? ¿No le han gustado? Dice Ava Son los mismos hipócritas Que se quejan De los corruptos Pero apoyan a esta tipa Porque les gusta Está hablando la Katy Si Están pegadas con la Katy Si Pancho GT Dice JT Tiene alguna referencia ¿Tiene alguna referencia a la película Requiem Por un sueño? Y acabo usa Y muestra el uso de obsesiones Usa el Mortal Limite Ojalá la hayan visto Y la destrucción a lo que lleva Mira Yo soy fanático de Darren Aronofsky Que es el director de Requiem Y se nota mucho Que el director Tomó referencias De la autodestrucción Porque La característica de Darren Aronofsky Es destruir a sus personajes principales Ah Entonces Si tú querís ver películas Como con la trama de The Substance Ve toda la filmografía de Darren Aronofsky Y bueno ¿Verías más películas como esta? Sí ¿Sí? Sí Me llamó mucho Me llamó mucho la atención Te recuerdan algunas películas Espérate Quiero decir algo Que yo generalmente Generalmente yo no soy mucho De ver este tipo de películas Porque a mí me gusta más la comedia ¿Cachai? Las películas tontas Por así decirlo Te gustan los vainilla y los rosas Tipo Tipo Sex and the City El Diablo Viste a la Moda Esa fue río yo Ya Últimamente estoy aprendiendo a ver otras cosas Porque a mi pareja Le gusta ver eso Y me llama la atención En las anime por ejemplo Estoy aprendiendo a verlas ¿Estás viendo anime? Sí Voy a hablar en japonés Totaku Me gusta Me gusta Entonces Yo creo que este tipo de películas Igual son aportes A pesar de que son muy gore Que yo aprendí hace poquito Esa palabra Gore 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 Gobierno regional Gobierno regional Gore Que tienen que ver con la exageración Del morbo ¿No? Que son películas No es la exageración del morbo Es como Es La violencia Y la sangre Explícitamente Claro Es que son muy explícitos Mientras más real Parezca Más gol Más explícito Pero sabes que A mi no me gusta Ese tipo de películas Pero como se trató La sustancia Yo creo que me gustó Porque Rayaba en lo absurdo En cosas que uno dice Pero esto jamás va a pasar Es como un Black Mirror Es como un capítulo Me acordé mucho de Black Mirror Es como un Black Mirror Y se lo dije al guadón Bueno parece un capítulo De Black Mirror Exacto Ahora A mi me encantaría Que hay muchas películas Que son maravillosas del Gore Si hubieran tenido el presupuesto Que tiene esta película Hubieran sido maravillosas Pero ojalá que esta película Del puntapié O de Abra la puerta Para que Grandes Compañías Como Paramount O lo que sea Se animen A invertir En el cine Gore ¿Cachai? O este tipo de cines Que ya Experimentar Experimentar ¿Cachai? Porque bueno Hay que dar la oportunidad Y bueno Manso Trabajo Ojalá que no saquen The Substance 2 Porque van a cagar Sí Porque es un clásico De estas películas Como el horror Que te sacan La 1 La 2 La 3 La papá Es como lo que van a hacer Ahora con Smile Smile fue una muy buena Película de horror Sola Y van a sacar Smile 2 Y vamos a ver Que sale Como lo que pasó Con el Joker Ayuda Que tú querías ver Que en la 3 Que va a salir Que de un payaso Como de Terrifying 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 Sí Pero ahí pasó Todo lo contrario Fue una película Que con dos pesos A la gente le gustó Le inyectaron más lucas Y ahora Le inyectaron aún más lucas Y o sea La propaganda es La gente duró 15 minutos Dentro de la De la sala de cine Porque se salieron del asco Y a ti te pasan Una bolsa de palomita Y una bolsa para vomitar Para ver la película Ya Yo creo que exageran mucho Pero son películas mejor Bueno Alguien También habían mencionado Lo mismo de la sustancia De que la gente Como que se iba Yo creo que sí Un poco de la movilidad Donde yo estaba Al tercer acto Se fueron Cuando salió este El monstruo La gente se paró Mucha gente se paró Y se fue Mira Yo películas Que les recomiendo A la gente Si es que no la he visto De lo que yo he visto El cien pie humano Uno, dos y tres La uno Es buena Porque es como La novedad La dos Es muy buena Porque es muy Cruda Y la Bueno Les cuento un poco Si un cien pie humano Parte de un cirujano De que conecta La boca con el ano De tres personas Y genera Un único tubo Desde la boca Hasta el ano En tres personas Claro La primera Lo hace un cirujano La segunda Le hace un admirador De un cirujano Que no es cirujano Y lo junta igual Y es peor Con corchete Y la tercera Hace lo mismo Pero en una cárcel Con cientos de personas No la voy a ver Eso yo es ridículo La tercera Es para reírse Para cagarse No, no la voy a ver 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 Oye, la tía Mari Medina Un veneno de la tía La mamá de Eduardo Dice Estas películas no están en Netflix La pasarán en Netflix Bueno, ya hay fecha Para que... En Max En Max Va a estar La sustancia A partir del 25 de noviembre Para que... En Max Va a estar en la plataforma Max También le recomiendo Mártires Una muy buena película Solo voy a dejar acá Como una fotito O Mother Ya que Pancho dijo Darren Aronofsky De Mother Sí Y también le recomiendo Una película Serbia Ah, y el hueón Sí También es muy bueno Ay, Dios mío Después me comienzan Cómo les fue Bueno Ya terminamos La segunda sección Ya nos vamos a ir A la tercera Sigan Viendo Los capítulos Que van saliendo Que esto es como Un compilado De lo que es La transmisión Del live Del volumen 36 De Todos somos Versace Ya vamos con Uno de estos aupiciadores Y ya volvemos Adiós Bueno chicos Recuerden Compartir nuestras redes sociales Vamos a estar Siempre Como siempre En Instagram Las Guachas Guión bajo CL En TikTok Las Guachas Punto CL También Obviamente Suscríbanse al canal De Las Guachas En YouTube También estamos presentes En Spotify Y próximamente Quizás en Facebook Estamos viendo La opción o no Bueno Se les quiere mucho Cualquier propuesta De temas Háganla Obviamente por DM Y así vamos Enriqueciendo el contenido Y adaptándolo A lo que a ustedes les gusta Así es Ya esto ha sido Las Guachas En el volumen 36 De Todos somos Versace Chao chicos Que estén muy bien Watch out now Don't stop Watch out now Don't stop Watch out now